Los 6 mejores productos para detener a cualquier persona, animal o cosa. He comprado el Felpudo Coco Dormats Pasa Pasa Cerveza para mi casa y queda genial en la entrada. La combinación de fibra de coco y PVC es resistente y duradera. Además, el diseño es súper divertido y original, llamando la atención de todos mis invitados. La limpieza es fácil, basta con un cepillado y queda como nuevo. Sin duda, lo recomiendo para aquellos que quieran darle un toque divertido y diferente a su entrada. Recientemente compré un repelente de gatos ultrasonico y estoy contenta con los resultados. El dispositivo es impermeable y funciona con energía solar, lo que significa que no tengo que preocuparme por cambiar las baterías. Lo he colocado en mi jardín, y puedo ajustar la frecuencia para ahuyentar gatos y otros animales de mi propiedad. Además, tiene 5 modos ajustables que me permiten personalizar la configuración según mis necesidades. Desde que lo he instalado, he notado una clara disminución en la cantidad de gatos que merodean por mi jardín. Definitivamente recomendaría este repelente a cualquier persona que tenga problemas con animales no deseados en su propiedad. Estoy muy satisfecho con el ontiki repelente gatos. Desde que lo instalé en mi jardín, he notado una gran disminución en la presencia de animales no deseados. Ya no tengo que lidiar con gatos que hacen sus necesidades en mi jardín o pájaros que se comen mis frutas y verduras. La tecnología ultrasonica de energía solar es muy efectiva y no causa daño a los animales. Además, es muy fácil de instalar y no requiere de pilas. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución amigable con el medio ambiente para controlar la presencia de animales en su jardín. Compré este repelente de gatos por ultrasonidos para mantener alejados a los animales de mi jardín y funciona a la perfección. Es muy fácil de instalar y cuenta con una amplia variedad de modos ajustables para repeler diferentes tipos de animales. Además, su energía solar y resistencia al agua lo hacen muy práctico en cualquier situación climática. Lo recomiendo totalmente para aquellos que buscan proteger su jardín de visitantes no deseados. Es un gran producto. Compré el Schistuff ahuyentador de pájaros para mantener a los pájaros alejados de mis plantas en el jardín y ha funcionado a la perfección. Me encanta el diseño de búho que es muy realista, y también la cinta antipalomas que disuade a los pájaros de posarse en las cercanías. Además, el halcón colgante con campanillas es una adición maravillosa. Viene en un paquete de 5 unidades, por lo que es una gran oferta por el precio. Lo recomendaría a cualquier persona que necesite una solución efectiva y estética para mantener a los pájaros alejados. Compré el Daitee botón de llamada emergencia para mi abuela, que vive sola. Es un producto muy útil y fácil de usar. El botón de llamada es muy fácil de activar y el timbre inalámbrico es muy fuerte, lo cual me asegura que siempre me enteraré si mi abuela necesita ayuda. Además, el hecho de que haya dos emisores me permite poner uno en la habitación de mi abuela y otro en la sala, por ejemplo. Sin duda, es un producto que me da mucha tranquilidad, y puedo recomendarlo a cualquier persona que tenga alguien mayor en casa. Nos vemos en el próximo vídeo.